José Vázquez, un amigo a la Alcaldía, Acción Democrática Ecuatoriana, y su lista 71. Y a la Junta Parroquial, Óscar Arnijos, Yoconda Sotalín, Luis Lascano, Morelia Fuentes, Julio Flores, Nanegalito, ¡tú decides el cambio! Un amigo con esperanza, nos anima hoy a confiar, unidos mano con mano, nuestro ojito a recuperar. Queremos seguridad, una buena movilidad, un trabajo seguro, respirar un aire más puro. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente, un amigo a la Alcaldía. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente, un amigo a la Alcaldía. Acción Democrática Ecuatoriana, lista 71. Tatiana Luna, Raúl Martínez, Beatriz Triasco, Washington Hidalgo, Coralia García, es el equipo de gente positiva. Mejoremos la educación, y a destruir la corrupción, construir un equipo mejor, trabajando con mucho amor. Queremos seguridad, una buena movilidad, un trabajo seguro, respirar un aire más puro. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente, un amigo a la Alcaldía. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente, un amigo a la Alcaldía. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente, un amigo a la Alcaldía. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente. Con José Vázquez, día tras día, trabajando con alegría, hombre honesto y transparente.